Nació en el consulado peruano en Managua, Nicaragua. Es hijo de Carlos Victoria y de la canta actriz chilena Lidia Fernández. De Nicaragua pasó a Venezuela donde hace sus estudios primarios y secundarios. Luego ingresa a la Universidad Andrés Bello de Caracas en la especialidad de letras. Mismos que no concluyó. De allí Copiapó, Chile donde vive su infancia y a los siete años, luego de la temprana muerte de sus padres, es adoptado por Luis García y Julia Serrano quienes prodigaron en él atenciones y afecto. Se integra a la Compañía de Teatro de los Hermanos Gasols junto con su hermana Nuri. La primera obra en la que participa fue Su lado flaco. Llega a Lima en 1939. Sigue en el teatro pero realiza diversas actividades. Posteriormente tuvo que vender de todo para mantener a sus hijos. Televisores, jugos, frutas en la calle de Buenos Aires. Como nadie lo conocía como actor, no lo llamaba ni como necesitaba comer. Mantener a su familia. Se consiguió un carrito ambulante. Se vestió de blanco de la cabeza a los pies y pintó su carrito. También de blanco. Con guantes de cirujano cogía las frutas y atendía. La forma de hablar y buenas maneras le dieron éxito y cuando un día echaron a los ambulantes. Porque hacían bulla. Todos se fueron menos él. El peruano de blanco. Injustamente postergado. En un momento los empresarios del Perú le aplicaron un veto que después superó. Tuvo que trabajar mucho. En Lima para sobrevivir. Se fue a Ecuador como payaso. En algún momento fue ateo. Pero volvió a creer porque según testimonio él le demostró que existía. Como presidente de la Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, ANA y E. Fue propulsor de la ley del artista. Asociación Nacional de Artistas. Asociación Nacional de Artistas. Asociación Nacional de Artistas. Asociación Nacional de Artistas. Asociación Nacional de Artistas.